pastel para 30 personas de 2 pisos piso de abajo está relleno de chocoflan 3 leches y relleno de piña con coco el piso de arriba, perdón el de abajo es de 8 pulgadas el piso de arriba es de 6 pulgadas 3 leches, vainilla relleno de fresas y relleno de piña con coco tiene dos rellenos arriba y dos rellenos el piso de abajo y esto es para 30 o un poquito más personas depende como te guste dar a ti las porciones de 8 y 6 pulgadas y esto es para que te guste dar a ti las porciones y esto es para que te guste dar a ti las porciones